¿Qué es el nuevo juego? ¿Caúl, güey? ¡Apágalo! ¡Apágalo! Lo que hace es mi ARTIC ¡Apágalo! ¡Log! ¡Log! ¡Solo el nuevo tendrío! ¡Apágalo! 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 A ver si pueden abrirme Traten de darle que abren las puertas Aplante abre mi puerta, por favor ¡Eso ya está bien! ¡Aaah! ¡Otra vez, otra vez! ¡Entra en sesión! ¡Entra en sesión! ¡Ay, sin esponja! ¡Qué bonito! ¡Chilar! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tienes que poner... Bueno, es no scope y también... ...snow scope y también... ...snow scope que pone... Oh, no... ¡Uy! ¡Ahí entra, 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 entra! ¡Ahí entra, entra, entra! ¡Qué bueno, no tiro! Muy dócil, ese...! ¡Uy! Bajó, bajó Fabián Ah, el que no Ah, ya no puedo ver Se hace que... Se hace... Dale, mal Se hace que no se... 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 Ay, no me agarro el fucking Te voy a traer la del yarrito Ganamos Venga Ay, wey Una de las escaleras Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba hay uno en todo Ay, Fabi Se apetanqueo Se apetanqueo Para arriba, para arriba, para arriba Alfa Team wins Eso es Fabián No tengo nada 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 Ay, se, no Sucks Los que esperan Los que esperan Lervo Jajajajajajajajajajajaja